Bienvenidos chicos a la Leño Talk de este jueves La última Leño Talk del mes Vamos a continuar con el ciclo de charlas de Mario Sobre creatividad Así que vamos a tener acá una sesión especial Que Mario nos va a estar mostrando todo desde dos ángulos Vamos a ver cómo sale Así que nada Mario, el piso es tuyo Muchas gracias Juan Carlos Muchas gracias a todos y todas Quienes están acá En esta nueva charla Y más que una charla Como nombre que le pusimos a este espacio A este momento se llama Creatividad Aplicada Nosotros tuvimos unas charlas de creatividad En donde un poco expliqué cuáles eran así como las ideas Como las ideas conceptuales de la creatividad ¿Sí? ¿Alguien me quería decir algo? Parece que se me cruzó un ángel Bueno Y una de las cosas más importantes de creatividad que hablamos Es que la creatividad tiene que ver con romper patrones establecidos Con buscar nuevas alternativas para hacer cosas Y lo que vamos a hacer hoy día es poner en práctica eso Buscar una nueva alternativa de hacer algo que comúnmente hacemos Para poder romper el patrón Para poder hacer cosas que también vamos a conversar porque no las estamos haciendo Y para ejercitar el tratar de ver las cosas desde otro punto de vista Darnos cuenta de eso que estamos haciendo Y darnos cuenta de cómo podemos ir paralelamente aplicando pensamiento lateral Pensamiento vertical, pensamiento creativo, pensamiento lógico En un mismo proceso Y vamos a ver cómo eso nos va a generar otro tipo de output En la información que tenemos Y en el fondo lo otro que tiene que pasar Es que durante estos 40 minutos que estemos O 50 minutos que estemos haciendo esto Lo tenemos que pasar bien Porque si yo no lo paso bien Y no disfruto de lo que estoy haciendo Probablemente también lo que yo voy a El tiempo que yo le voy a dedicar a esta actividad O a cualquier actividad en mi día a día No va a ser tan productivo si yo no la estoy pasando bien Entonces cuando nosotros vamos a trabajar Y nosotros vamos a trabajar todos los días Estamos siguiendo un patrón Que es entrar a una hora Salir a otra hora Hacer un grupo de actividades Que nosotros hacemos en contexto Con una profesión que nosotros tenemos Esa profesión que nosotros tenemos Por ejemplo en este caso Hay desarrolladoras, desarrolladores Front end, back end Diseño de interfase, etc. Entonces esas actividades que nosotros hacemos todo el día Si ustedes se fijan se van a comenzar a repetir Se van a comenzar a repetir las actividades Y no solo se repiten las actividades Sino que también se repite todo lo asociado a las actividades Por ejemplo Estamos en el mismo espacio sentados Utilizamos un computador Y también ahí se crea un patrón Que nuestro espacio de trabajo es el mismo Entonces lo que vamos a hacer hoy día Es Vamos a mantenernos en el mismo lugar de trabajo Vamos a seguir trabajando en las mismas áreas En las que estamos trabajando Pero vamos a ocupar un espacio diferente Y vamos a ocupar un acercamiento diferente Y unas técnicas diferentes Que tienen que ver con pensamiento lateral O sea, vamos a hacer algo distinto para lo mismo Y vamos a hacer algo distinto así muy bien pensado Y yo les voy a explicar por qué Si ustedes se fijan en este documento que yo les envié Vamos a ver aquí Lo que tiene que ver con design thinking Que probablemente es algo que varias personas han hecho Hay una etapa que se llama la de prototipar Y prototipar En lo que nosotros hacemos es súper importante Porque la única forma es que nosotros podamos Poner algo a prueba Ya, por ejemplo A ver si algo está funcionando Nosotros tenemos que hacer un prototipo ¿Alguien acá ha hecho prototipos? Pregunta Y si es que alguien ha hecho un prototipo ¿Cómo es su prototipo? ¿O cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Yo creo que han hecho prototipos Prototipos Yo he hecho un par de cosas random Pero fuera del ámbito laboral En hacer cosas con palitos de helado y madera Entonces termino siempre haciendo cosas así Súper haciendo más con alambre Tanza Pegando con cinta Así Todo como un poc ¿No? Agarrado con alambre Claro ¿Pero de qué era tu prototipo? ¿Qué es lo que estabas tratando de plasmar ahí? Creo que O sea Nunca dejó de ser un prototipo Sino que era directamente El prototipo que se convirtió en herramienta Pero qué sé yo Por ejemplo Una vez hice un torno Y agarré Y puse así como unas maderas Con unos ejes Y puse un taladro en una punta Para Para usarlo como torno Y después terminé torneando cosas Ahí directamente Pero Era un prototipo Claro O sea Tuviste una idea Estuvo aquí en tu mente ¿Ya? Y eso es muy importante Como que no entendamos esto Todas las ideas Que nosotros tenemos Y que nosotras tenemos Están en nuestra mente Nuestra mente genera la idea Eso quiere decir Que solo la persona Que se le ocurrió la idea En ese momento La puede Entre comillas Ver ¿Ya? O sea Cuando a mí se me ocurre una idea Ustedes no la ven Porque si no pueden Leerme la mente La única forma En que yo tengo La única forma En que yo tengo Para poder sacar Esa idea de mi mente Y que los demás También la puedan ver Es comunicándola ¿Ya? Y lo que nosotros Generalmente hacemos Para comunicar Es hablar Oye Tengo una idea Te la cuento El problema Que tiene eso Es que Dependiendo de nuestro Y también lo vimos En la charla anterior Puede estar Está grabada Que va a depender De la educación De cada persona De cómo se lo imagine Eso en su mente Entonces cuando yo Comunico algo Con palabras Puede que las distintas Personas Imaginen diferentes cosas Entonces Se Puede que se distorsione La idea Y una de las formas De poder comunicar cosas Es haciendo prototipos Un prototipo Es agarrar una idea Y tratar de aterrizarla Algo tangible En el diseño Nosotros hacemos Yframes En el diseño Interfaces Hacemos Yframes Después animamos La cosa en Figma Entonces uno la puede ver La puede tocar Puede hacer cosas Pero no está No es verdad No es de verdad ¿Ya? Después cuando se apruebe eso Alguien va a tener que Que probablemente Programarlo Y ahí se iba a hacer De verdad Ahora Un prototipo Puede ser cualquier cosa ¿Ya? El punto es que Yo hago todos los días Yframes Entonces si yo quiero Hacer algo diferente En realidad Se me puede ocurrir Otra cosa Que hacer Para poder romper Ese esquema Y por eso inventamos Esta actividad De los robots reciclados ¿Ya? Porque el robot reciclado En realidad Es una excusa Para hacer un prototipo Prototipo ¿Ya? Es como Yo no voy a hacer Un Yframe Hoy día Voy a hacer Un robot ¿Qué es lo que pasa Con el gozo Del robot también? Si ustedes buscan En internet La actividad De hacer robots De desechos Reciclados Es solo una actividad Enmarcada para niños Hagan la búsqueda Yo lo busqué Para niños Y la pregunta Es por qué Así ¿Por qué yo No puedo hacer un robot? ¿Ya? ¿Por qué ¿Por qué creen ustedes Que está más hecho Para los niños El robot Que para los adultos Hacer así como esto Que vamos a hacer Ahora rápidamente? ¿Por qué no hay Talleres de robot Así para adultos Y llenos Por todos lados Como si lo hay Para niños? ¿No tenemos Acceso a eso? Esa pregunta Sí me la he hecho Bastante veces ¿Por qué no? Yo creo que Porque Que Los niños No están tan limitadas Como puede ser A veces La imaginación De una persona De una persona Ya adulta Que ya tiene Una estructura Y a veces Es como que Se limita El mismo Mira ¿Alguien más ¿Alguien más Quería decir algo Antes que yo continúe? Y antes Que nos ponga Sí Yo 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 creo que Tal vez Porque uno Piensa que un robot Lo hace el agosto En Dynamic Con un montón De máquinas Ingenieras Y demás Pero Un resultado No tan Ostentoso Creo que Entre lo infantil Y algo tan Profesional Hay un medio Muy grande ¿No? Uno podría Realcanzar eso ¿No? Ahora que lo decís Tiene sentido Yo creo que También tiene que Con el tiempo Con el tiempo Y la valoración Del tiempo Cuando nosotros Entramos al colegio Y me empiezan A enseñar Que hay horarios Y que en el horario Hay que cumplir cosas Y hay que hacer cosas Por ejemplo Estudiar Y sacarse Y sacarse una buena nota Y después En el fondo De hacer cosas Y trabajar Se empieza a generar La percepción De que si yo estoy Haciendo otra cosa Que no es productiva Estoy perdiendo el tiempo Porque mi tiempo Es limitado ¿Ya? Entonces jugar Para los adultos Es En el Nuestra estructura Y en nuestro pensamiento Así como vertical Se nos fue creando El patrón De que jugar Es para los niños Porque tienen tiempo Y los adultos No pueden jugar Porque perder el tiempo Podríamos estar haciendo Otras cosas Y se pierde eso Yo puedo jugar De hecho Lo que vamos a hacer ahora Es jugar Y si ustedes se fijan Algo súper importante Para el juego Es Tener un espacio Para jugar Miren mi espacio Miren mi espacio Para jugar Tengo así Una cantidad de cosas Aquí Y no he apuntado La mesa para allá Porque allá Tengo más cosas Y tengo herramientas Yo me demoraba En hacer este espacio Pero yo me hice Un espacio Para jugar Porque yo me aburro Del computador Y tengo que ir A otro lado Fíjense que hoy día Lo que yo voy a hacer Y lo que vamos a hacer Vamos a hacer un prototipo Y la idea Es que nosotros Hagamos un robot Ahora Nuestro robot La gracia de lo que vamos a hacer Hoy día Es que nuestro robot Va a hacer el proyecto En el que estamos trabajando ¿Ya? Y ahí es donde Nosotros vamos a hacer La mezcla Entre pensamiento lateral Y pensamiento vertical ¿Cómo yo haría Una mejora Al proyecto que estoy haciendo? Por ejemplo Yo estoy trabajando En Leneo Labs Y en Leneo Labs Perteneco al equipo De Trinet Ya O sea Mi proyecto es Trinet Eso quiere decir Que mi robot Debería ponerle un nombre Al tiro ¿No? De robot Así podría Trinetlon Trinetlon Ustedes vayan pensando Trinetlon Elijan un proyecto Todos deben estar Todos deben estar Trabajando en algún proyecto ¿Ya? Entonces Yo lo que voy a hacer Es voy a Voy a poner Voy a Alguien está hablando O se está cortando Físico ¿No? Debo ser yo Pero como tengo Por mi internet Se me está cortando Entonces no Un proyecto Lo que sea El proyecto en el que Usted está trabajando Puede ser un robot De Leneo Puede ser un proyecto Que tenga en la mente Puede ser una idea Que tú tengas En mi caso Yo voy a usar Trinet Porque estoy trabajando En Trinet Entonces lo que yo voy a hacer Es comunicar algunas cosas Que yo pienso De Trinet Y que yo creo Que pueden mejorarse En Trinet Pero lo voy a hacer Sin escribir algo Ni hacer un Byframe Porque hago todos los días Lo mismo Sino que en esta vez Voy a hacer Un robot Ya Yo tengo un montón De cosas aquí Y ya Voy a partir Si ustedes se fijan Tengo Una cantidad De cosas Para hacer A ver Hay algo súper importante Que Que vamos a definir Para este ejercicio Y si ustedes se fijan Yo les voy a ir diciendo Si voy a ir levantando La alarma Cuando vamos a estar Usando pensamiento lateral Y cuando vamos a estar Usando pensamiento vertical Vamos a hacer un robot Para hablar de una plataforma Eso es pensamiento lateral Ya No es lo lógico Para hablar de una plataforma Lo lógico sería Que estuviéramos Si no es una PPT Un Y-Frame Un flujo Blablabla El pensamiento Lógico Que vamos a aplicar Y el pensamiento vertical Es que vamos a hacerlo De un proyecto En el que estamos trabajando Y vamos a pensar Si ustedes se fijan Los robots Tienen O Todos tienen como un poder ¿Ya? Entonces Mi robot Trinetron Tiene que tener Un poder Llamar Un poder ¿Cuál va a ser El símil De lo que vamos a hacer Del poder? Va a ser Lo Lo que Trinet Es ¿Qué es lo que hace Único Trinet? ¿Qué es lo que hace Único mi proyecto? ¿Ya qué diferencia Mi proyecto de otros? ¿Cuál es su Gran feature? ¿Cuál es su Funcionalidad Así máxima? ¿O cuál Yo creo que podría ser Su funcionalidad máxima? ¿Ya? Y lo otro Que Que lo Vamos a hacer aquí Features Y es como el equipamiento El equipamiento De los robots ¿Ya? Mi robot Tiene que tener Un poder Y tiene que tener Features Tiene que tener No sé Algunos misiles A lo mejor 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 Hace No sé En mi caso Mi robot Tiene que generar Reporte Si eso es lo que Hace Trinet Así Hace Hace reporte Entonces Uno de los Features Debería ser Así Yo voy a partir Mira Yo creo que Por ejemplo En mi caso En mi caso Tráeme de un proyecto Que yo pienso Que es un proyecto Grande Es Es una gran Plataforma Por lo tanto Voy a tener Que armar Inmediatamente Un Un cuerpo Mira La gracia de tener Materiales La gracia de tener Materiales Y herramientas Es que yo Así como que Estiro la mano Y encuentro cosas Voy a armar Un Un cuerpazo Grande O sea Porque Al menos Este proyecto En el que estoy Trabajando yo Bastante grande De hecho Hay un equipo Entero de lenio Trabajando en En Tráimers Entonces También es un proyecto Grande Voy a hacer Un Un buen Cuento Igual Tiene que ser Un robot O un Prototipo Porque en mi caso Se me ocurre Pero mucho Más digital Sí También puede ser Si el punto Es que En vez de que Estemos hablando De una Puede De forma digital Mira La idea Es que O tengamos Algo Igual Me da Cosa Porque como Trabajan En Regis Trabajan en Regis Por eso Estaría bueno Que Que Pueda La persona Pedir De repente Bueno No sé Si Estás contando Tú Y después Cuéntelo Porque Ahora Regis Están Haciendo Lo De los Mapas ¿Cierto? En la Aplicación De los Mapas Sí Sí Entonces Lo que se me ocurre Hacer Podría Hacer Un Robot Que Tú Le Mandes De repente Un Filtro Que Tú Secciones Estados Unidos Y Ponga Las Zonas Estados Unidos Que Más Los Lugares Más De Tal Partido O De Cualquier Cosa Y El Robot Se Encargue De Buscar Información Y Te Seccione Los Mapas Con Las Diferentes Locaciones Con Más Lluvia En Estados Unidos El Robot Se Conecta Con Las APIs Y Te Pinta En El Mapa Las Zonas Con Más Entonces Tu Robot Podría Hacer Podría Más Que El Robot Podría Este Como Que Cuts Mira lo que logré Pasar Es Imposible Es Que Mira Aquí Vamos a Pensar En Cosas Muy Sencillas Mira Tu Robot Tiene Que Tiene Que Tiene Que Tiene Features El Poder Y El Feature En Mi Caso Trinet Yo Creo Que El Gran Poder Que Tiene Trinet Y Por Eso Estoy Haciendo Un Robot Grande Es Que Maneja Much Usted No No sé Si Conocen Trinet Trinet De Una Plataforma De Recursos Humanos Entonces Maneja Mucha Información De Muchas Personas De Muchas Empresas Eso Hace Trinet Y Tiene Diferente Plataform Por eso Estoy Haciendo Un Robot Grande Ya Ahora Como Maneja Tanta Información De Muchas Personas Y De Muchas Empresas Yo Creo Que Mi Robot Va A Tener Así Un Montón De Brazos En Mucha Info Ya Entonces Primero Yo Cuando comunique Mi idea En algún Minuto Vaya A mostrar Mi Robot Voy a Llevar Y Voy a Decir Oye Este Robot Yo lo Hice Así Bien Grande Porque Yo creo Que Nuestra Plataforma Es Súper Grande Algo Hay Que Tener Le Estoy Haciendo Esta Cabeza Y Probablemente Lo haga Más Cabezón Porque Lo Que Hace Trinet Con La Información Es Son Harta Muchos Brazos O si Yo debería Hacerle Como Brazo De alguna Forma Voy a Buscar Que Tengo Que Tengo En Mis Materiales Para Hacer Brazo A ver Por Ejemplo Cables Esto Me Tenga Que Como Para Hacer Brazo Oye Usted Usted Llegan Un Día Cualquiera A donde El Líder De Su Proyecto Con Un Robot Y Le Cuentan Cómo Ustedes Están Viendo Su Proyecto A Través De Mostrarle Un Robot Y Es Casi Como Hacer Un Story Telling Y Entonces Lo Que Nosotros Podríamos Hacer Que En Cualquier Minuto Podemos Abrir Conversaciones De Cualquier Cosa Haciendo Un Prototipo Y Un Prototipo No Necesariamente Tiene Que Ser De La Forma Estándar O Como Nosotros Creemos Que El Prototipo Nosotros Podemos O sea Yo Podría Hacer Un Que Podría Hacer Un Plato De Comida Y Pensar A lo Mejor Si Tuvieron Un Plato De Comida Leniolabs Cuáles Serían Los Ingredientes Y A lo Mejor Todos Nosotros Que Trabajamos Leniolabs Escogeríamos Diferentes Ingredientes Porque No Sé Por Los Sabores Cosas Así Y Esa es una Forma De Hacer Un Prototipo Si Lo Único Que Queremos Hacer Es Comunicar Ideas Yo Le Quiero Decir A las Personas De Que Tráene Es Grande Y Que Maneja Mucha Info Entonces Yo Voy a Hacer Unos Hoyos Hasta Bosto No Si Usted Se Dan Cuenta Pero Yo Estoy Muy Equipado Voy a Hacer Unos Pequeños Hoyos Así Mario Guardia Se te está Por caer El foquito Se te está Por caer El foquito Me da ansiedad Estaba Sufriendo Era parte Del show ¿Viste? Era parte Del show Estoy preparado Tenía La docena Bajo De la mesa En realidad Estoy preparado Me he demorado En hacer Este espacio Pero lo que Pasa Es que Yo me he dado Cuenta De Que Yo necesito Lugares Donde poder Hacer ciertas Cosas Como por ejemplo Esto A mi me encanta Ir a la casa De mi mamá Y la amo Pero yo me aburro En su casa Porque Porque los espacios Donde yo me entretengo Son distintos A los que ella se entretiene Y está súper bien Y probablemente Los espacios Donde ustedes se entretienen Son distintos A los que Donde se entretienen Los demás Entonces uno tiene que ir Adaptando su espacio Pensamiento Vertical Vamos a hacer Edificios Son todos los edificios Iguales Y vivimos todos En unas casas Y unos departamentos Que tienen la misma estructura Los mismos baños Los mismos tamaños Etcétera Y de repente Nos acostumbramos A vivir así Y de repente Creemos que todos Los espacios Son estándar Y no Entonces El pensamiento Vertical O sea El pensamiento lateral Ahí es agarrar Los espacios Empezar a botarle Las paredes Sacarle cosas Oye Me está guiando Súper bueno A mi Trainetland Ayudando A toda la gente Le voy a pegar La cabeza Porque Se me sale Entonces Mi robot Vendría siendo Casi así Como una Mega Nana No Nana Como se dice Una mega Un mega Como una Mega Como una persona Que se sabe Todo Siempre Haciendo como Trainetland Es como una persona Que sabe Toda la información De toda la gente De un montón De empresas Y los ayuda Entonces estoy Estoy pensando Que lo otro Que me falta Aquí me falta El logo De Trainet Y todo Yo creo Que lo otro Que me falta Es Hacerle Una pantalla Porque En este caso Trainet Es una aplicación No es una empresa Entonces todo lo que hace Toda esta info Que maneja La muestra A través de una pantalla Entonces yo Yo creo que Le voy a recortar Aquí un pedazo Y le voy a poner Y lo otro Que le tengo que hacer Es que como que Tendría que meterle Cosas en la En la cabeza Porque tiene Como mucha info Entonces mi robot Así lo voy a Trainet Todavía no lo termino Veo que es un robot Grande Muy grande De hecho yo creo Que le voy a hacer Unos Le voy a hacer Unos pies Para que quedara Más grande Todavía Tiene muchos brazos Porque trabaja Con un montón De personas Ayuda a gente Y toda esa información De la gente La procesa Y la muestra En En una interfaz Entonces yo necesito Hacer como una interfaz Y lo vamos a pintar De algún color ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Allá Mejor me corto Una pantalla así Para que me quede bien hecha Si tuviera impresora Porque no tengo impresora Estaría imprimiendo El logo de Trainet Haciendo unos ojos Pero le voy a hacer Ojitos igual No sé si ustedes Ya le hicieron ojo ¿Qué hora es? Mira Yo creo que en unos Ya en unos Diez Quince minutos más Podemos empezar a mirar Nuestro avance ¿O no? Y empezar a compartir Yo En realidad Yo obviamente Ayer estuve pensando En lo que iba a hacer Por si nunca tan Nunca tan improvisado Ahí está mi pantalla Ahí lo voy a pegar En la pantalla Yo creo que ya tengo el mío Al menos no se me ocurre Más que hacer Pero ¿Ya? ¿Te lo demos un Debo un Sí, sí, sí No lo voy a apoyar ¿Alguno más ya está haciendo Su robot? ¿Tiene algo avanzado? ¿O están O están Solo así de De participantes? No, yo creo que están ahí Ahí voy Ahí voy Ahí voy Sí, mira Da lo mismo como sea Si ya agarramos una caja Y le ponemos un par de ojos Tenemos algo Para contar sobre eso Ya no sirve Oye, yo cuántas veces He estado En reuniones De personas Que se cuentan Su idea Y anotan Y anotan Y anotan Y anotan Y después dicen Ya listo Estamos Sí Y a la otra vez Y después nadie se acuerde O sea No es como que nadie se acuerde Sino que todos entendieron Una cosa diferente Y eso es muy común Más común De lo que ustedes piensan Yo Yo soy profesor Si aquí Algunos de ustedes No sabían Yo soy profesor Hace más de Hago clases Hace más de 15 años Soy máster en ciencias De la educación Y algo que a mí Siempre me pasa Es que yo hago clases Y pregunto ¿Está todo claro? Sí Ok Explíquenme lo que acabo de decir Y hay personas Que no me lo pueden explicar De vuelta Y hay una Y hay una Razón de la Porque las personas Dicen sí Y que es porque A todos les da miedo Pasar vergüenza Y tenemos La El patrón creado De que si no Nos aprendimos algo Pasamos vergüenza Porque no ¿Cómo se llama? En el colegio En el colegio Se ríen Si uno se equivoca Porque si uno se equivoca Le ponen un Una mala nota Igual Entonces Como nadie quiere equivocarse Preferimos decir Que sabemos algo A pasar vergüenza Y Y resulta que Nada que ver Ahí voy con mis ojos Oye Trae netlones Como casi como Está quedando Como un Casi como un Mayordomo Una especie De mayordomo De la información ¿Qué? Si yo Si yo fuera Con esto No sé Quién es el dueño De trae net Pero quizás El loco Lo pondría Hasta el robot Hacia en su oficina Vino un loquito Ah Vino un loquito A trae net Con un robot A contarnos Como él lo ve ¿Qué crees? Está quedando bien Aquí le voy a hacer una Un interfaz Así que No Está Estoy trabajando con Santi En el diseño De las tablas Que es lo que más tiene Rainer Le voy a tener un botón Que va a decir Imprimir No PDF PDF Vamos a ponerlo Descargo PDF ¿Qué me falta? La cabeza Le podré romper Aquí arriba ¿Cómo va a meterle Cosas en la cabeza? ¿Qué dicen ustedes? Me gustaría meterle Info en la cabeza ¿Podré? ¿Con el taladro No será mejor? ¿Con el taladro? Qué peligro Por ahí es muy peligro Es mucho peligro Capaz que para protegerlo Si le ponés una cinta Alrededor del Cranio No Ah Tenés un tremel Genial Está difícil A lo mejor necesito Cambiarle la cabecita A esta Pero es que me lo puedo Echar Bueno Mi idea Es que mi idea es Rainer Tiene cosas aquí adentro Que recibe de la gente ¿Cierto? Se las come Están en su cabeza Las procesas Y sale datos Pum Aquí Va a ser un Eso es como mi idea Y lo que quiero comunicar Entonces yo creo que Algo súper importante Es Como presenta los datos Eso es lo que yo creo Que es importante Le vamos a hacer un oído Yo les aseguro Les aseguro Que de muchos de mis amigos Y gente que conozco de mi edad Yo les aseguro Que hasta ahora No hay ninguno Haciendo un juguete Ninguno Ni ninguna Les aseguro Los conozco demasiado bien Estamos muy estructurados A menos que sea una tarea Para el hijo La hija Y que están atrasadas Y necesitan ayuda Mira ahí le salió El reporte ¿Qué tal? Traín El telón ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira Lo único que me falta Y lo único que quiero hacer Para que mi idea Se comunique bien Bueno Me voy a dibujar No puedo ser tan Tan como se llama Malo con mi Con mi equipo Con mi trainer Y no saberme Como es el logo De trainer Pero se lo voy a dibujar Aquí Esta sí Es ahí Lo que no me queda claro ¿Es cómo se mueve ¿El levita? ¿O es solo Un tótem? ¿Este? Sí No sé todavía Está buena la Está súper buena No, yo creo que le vamos a hacer un Aquí con esta Aquí Aquí claro Porque Muy bueno eso ¿Qué es? Es como los aros El cosito de lanzanillos Pero Para meter en el horno Para la cocina Ah, es un tubo Claro Del extractor de la cocina Sí Del extractor de la cocina Pero Sí lo tenía ahí Pero no sé Si me va a funcionar No, más que nada No tiene que estar No, es que Trainerland No tiene que estar En una cosa así Como Que se mueve Trainerland Tiene que estar En un lugar Así bien Tendría que hacerle Una base más grande Lo que voy a hacer Y con esto voy a terminar Mi trailerland Para que pasemos a A compartir lo que ustedes han hablado Les voy a hacer Unos pies Y ahí voy Lo que pasa es tan Le voy a hacer unos pies Porque existe No es como estas empresas Así como Hay mucha gente trabajando Lo último que voy a hacer Vamos a empezar Voy a pegar los pies Y Y Y podemos empezar A compartir Diferentes Impresiones De lo que De lo que hemos hecho Si tampoco es Porque no Quedemos jugando Toda la mañana Si somos adultos Más entretenido Voy a hacer esto Es que después Las conversaciones Que uno puede abrir Ya O sea Imagina que Hacete un prototipo Estamos haciendo Un prototipo De algo Hay una Técnica En creatividad Que se llama Relaciones forzadas Y las relaciones forzadas Significa tomar Dos cosas Que son súper distantes Y tratar de conectarlas De alguna forma Como lo que estamos haciendo Aquí Una relación forzada Estamos agarrando Una plataforma digital Que es un proyecto Y estamos agarrando Una cosa distante Que es un robot De juguete De desechables Y lo estamos tratando De juntar Ese ejercicio De juntar Dos cosas distantes Es pensamiento Del lateral Y mucha gente Encuentra Que eso No tiene ni un sentido Porque en realidad No tiene mucho sentido Pero el sentido Que nosotros Le vamos a dar Es que En realidad Este objeto A mí me va a permitir Conversar con alguien Me va a permitir Conversar con alguien Me va a permitir Transmitir una idea Me va a permitir Abrir una conversación Esa conversación Va a ser entretenida Porque es distinto Llegar con algo así A llegar con un informe Entonces Esta conversación Va a ser entretenida La otra va a ser Más aburrida O no lo hablemos En entretenido Ni aburrido La otra va a ser Estándar Y esta va a ser Diferente Entonces Imaginen también Que cada vez Que yo hago algo Diferente Voy teniendo Más estímulos Y las cosas Que son diferentes Me generan Mayores reacciones Y sensaciones Y emociones Que las cosas Que son iguales ¿Cómo voy a hacer Cosas Diferentes Si es que sigo Si la misma estructura Todos los días Entonces Ustedes Tienen que pensar Que esta es mi recomendación Piensen En cosas Que a ustedes Les gusten hacer Y Empiecen A A A A movilizar Su entorno Y a Y a Y a Poner cosas En su entorno Que están cerca Cerquita Así como Llegar y tomarla Imagínense Este Yo Antes no tenía Este escritorio Tenía muchos materiales Y es Súper distinto Este escritorio Porque este escritorio A medida Va a estar parado Me llega hasta aquí Y son dos Porque no quería Tener ninguna De estas cosas Guardadas Porque antes Las tenía guardadas Entonces pintar es difícil Cuando están los lápices Guardados Pintar es súper fácil Cuando están los lápices Aquí Hacer un hoyo Con esta dremel Es súper difícil Cuando esto está En la caja de herramientas Y es mucho más fácil Si yo lo tengo enchufado Todo el Esto Esto yo lo tengo enchufado Todo el día Y yo no lo ocupo Todo el día Pero cuando quiero Hacer un hoyo Y listo Lo mismo que el computador Que está acá atrás También tengo ahí Mi computador Y otro espacio Bueno el computador Lo tengo ahí Porque yo con el computador Me muevo No me puedo andar moviendo Con todas estas cosas El computador me muevo Ya Ahí estoy Yo creo que ya estoy Con mi tránsito Así que Yo creo que Podemos empezar Ya Con las personas Que terminaron A compartir Lo que hemos estado haciendo Yo voy a mover Limpiar O sea Voy a mover algunas cosas Solo para mostrarles Lo que yo hice Y como yo Al menos veo Con este Pequeño ejercicio Igual lo va a hacer Igual lo va a hacer Bien Por ejemplo Ahora yo voy a terminar De hacer este robot Y me tengo que ir a sentar Al computador A hacer un prototipo Pero de nuevo Así de wireframes Y cosas así Pero no importa Ya rompí Ya rompí Mi esquema diario Ya Les presento Voy a partir yo Y de ahí Damos la palabra Al resto ¿Ya Juan? Perfecto Bueno Les presento A mi robot Como les conté En un principio Mi robot Se llama Trinetland Estoy trabajando En Trinet Que es el proyecto Y Como les dije El gran poder Que tiene este robot Que es lo que hace Muy bien La plataforma Trinet Que maneja Mucha info De mucha gente De recursos humanos Entonces yo veo Que esta cuestión Va agarrando Es casi como Que se va comiendo Entonces para Hacer Mejor que Va a estar Comiendo Este se está comiendo Los datos Así Va agarrando datos Y se los va comiendo Hartos datos Igual Porque por ejemplo Está la No sé Por recurso humano Imagínate Toda la información De la gente Y de los sueldos Y de los seguros Y esta información En realidad Es información Seria ¿Ya? Por eso es grande Y también mi robot Va comiéndose los datos Y yo creo que eso Es súper importante Y esos datos Los procesa Y lo que hace Trinet Es que toda esta Data Se me fue para dentro El informe Se la muestra En un informe En el informe Sale Y eso yo creo Que es lo más importante De Trinet O sea Por ejemplo Yo creo Que lo más importante De Trinet Es la visualización De la información Esto que sale aquí O sea Si yo tengo Una empresa En donde manejo Información De gente Y voy Comiéndome datos Y me como Todos los datos Después no te los puedo Mostrar así Feo Porque estos datos De aquí Es el que yo pienso Que es el que va a ser La diferencia En la experiencia De usuario Entonces nosotros Tenemos un gran desafío Ahí con Trinet De mejorar La interfaz Porque en el fondo Y ahí Aguanta mi equipo Con el design system Nuevo que se está haciendo Que es una cosa Muy importante Porque El robot no se ve Trinet No se ve Todo esto Todo esto es puro Backend Ahí Lo que las personas Ven es este Que salió ahí Su informe Así que ese es mi proyecto Yo creo que lo podemos mejorar Nosotros como diseñadores De interfaz Y de experiencia Usuario Enfocándonos En cómo Trinet Long Está presentando La data Porque yo creo que Se la está comiendo bien Se está alimentando bien Se está haciendo Cada vez más grande Aquí de hecho Esto es como que Tendría la posibilidad Hasta como de volar En algún minuto Pero por ahora Todavía no vuela Tenemos que mejorar esto Para poder ponerle fuego Así que ese es mi robot Muchas gracias Por seguir Este Art Attack Y espero que Que alguien Comparta ahora Su robot Su proceso Y que nos cuente Alguna pequeña historia ¿Quién quiere ir? Yo todavía no lo terminé Pero si me das un Segundito Yo lo tengo Terminado el mío Ahí No sé si todos lo ven Ah Eso sí Este es mi robot Esperen que Voy a sacar el Blur Ah no sé cómo sacarlo Pero A ver Me pongo acá Más o menos Entonces Ahí lo voy a dejar Mi robot Es un Es un exoesqueleto Que se armó Lenny Ahí ven Para poder moverse Y acá Pueden mover sus manitos Porque es hecho con velcro Entonces Puede tirar patadas Y es medio un juguete ¿No? Y acá tiene un hacha De repente Porque nada Lenny Tiene un montón de bracitos Están todos adentro Y Acá tiene un casco Entonces Con el casco Como que tiene cierto zoom Y se le ve la cara así Súper grande Pero en realidad Están con todas las manitos Controlando Desde adentro El robot Nada Sí No tenía No tenía tijeras Chicos Así que corté todo Con un cuchillo Quedó medio pegado Pero bien Bien Mira Oye Qué buena la analogía Del velcro Esa y del Lenny Tomando como un cuerpo Me empiezo a pensar Empiezo a pensar Que Lenny Puede ir Y tomar Y puede tener más brazos Incluso Todos los que quieras Mira Es versátil Se adapta A lo que sea Mira todos los brazos Que tiene Le podés poner Todos los plugins Que quieras Si querés Podés venir Y retirarla Con un plugin De De un bracito Acá más en la panza Ese es mi robot Hermoso Mira como fuimos De unos pedazos De velcro Hasta unos plugins Igual Hermoso Buena Forma de entenderlo Oye Lo otro Lo otro Que les quería comentar Que es súper importante Es que los prototipos Son desechables Y son temporales Eso quiere decir Que uno no tiene que terminar algo Ni tiene que ser Probablemente Este Yo lo voy a guardar un rato Lo voy a mirar Voy así como Tenerlo aquí Y probablemente En algún minuto Ya lo deseche Porque Me va a servir Para un momento Para observar ciertas cosas Me va a hacer pensar Y listo Por eso También El tema De los materiales Desechables Y que sea rápido Porque Si que yo me hubiese Demorado mucho Me hubiese demorado Una semana En hacer este prototipo Y hubiese empezado A hacerle cositas Así con mucha delicadeza Después Probablemente Hubiese agarrado Mucho cariño Con el prototipo Y lo voy a tener Casi como un objeto Y no es la idea La idea es que uno Pueda ir Moviéndose En la Es la idea Oye Alguien hizo algo más ¿O no? Si yo A ver Fer Le puse Mecha Lenny Es como el Mecha De Godzilla Es un robot Lenny Aunque por ahí No se nota Que tiene acá Como unas lucecitas Como Darth Vader Que tiene como Unos botones acá Y bueno Los brazos son Medio Medio simples Le hice el cerebro Saliendo un poquito Para fuera Porque él Es muy inteligente Y ya Se le rompió La tapa De la cabeza Y se negoció Fue ese cerebro Gigante Y bueno Lenny es Básicamente La expresión Mecha Lenny Mecha Lenny Es la expresión De Milenio Del producto Milenio Que es un Digamos Es una cosa Muy Grande Y compleja Que Es Ocupa un montón De cosas Agarra Toma Información Y Usuarios Y datos Y cosas Y las reúne Y hace Que sea más simple Para todos Verlo Verificarlo Por eso En los bracitos Le puse Por ejemplo Puertas Usuarios Documentos Y un cronómetro Simbolizando el tiempo Son las cosas Que en general Maneja Nuestro Lenny Nuestro Lenny Milenio Que básicamente Con todo eso Hace que Que vos puedas Tener un Digamos Un Alguien que maneje Algo que maneje Todas tus Cositas Y ese sea Este robot Este super Wireframe Este super Prototipo De producto Que en realidad Existe Y no es un Prototipo Sino es Mi metáfora De lo que sería Lenny O my Lenny Claro Porque lo ves ahí Con esas cuatro Grandes áreas Y hay así Cuatro áreas En ese proyecto ¿No? Así como Documentos Tiempo ¿Sí? Como que engloba Varias cosas Yo lo simplifiqué En esto Por ejemplo Una parte sería Seguridad Otra parte sería Recursos humanos Digamos que Lo que más Importa O lo que creo Que es mejor Lo que más Digamos Tiene ventaja Competitiva O lo que no hay En el mercado Y es innovador Es lo de manejar Equipos Que es manejar Optimizar equipos Manejar recursos Online De productos Y que vos puedas Como manager O como líder De equipo Simplificar todo esto Y tener más tiempo Mejor acceso Más facilidad En un montón de cosas Entonces Para mí La idea era El Lenny Pero mega Lenny Así tipo Un robot Lenny Súper futurista Me faltó Me faltó laburo Pero No se entiende Perfecto Con el cerebro Afuera No si la parte Del cerebro Afuera Tabú Me gusta que No consiguió Unos lentes De un solo ojo Y se tuvo que poner Uno que consiguió En la calle Para dos ojos Si Lenny Nunca consigue Solamente Unifocal Mira A propósito De que este Es un proyecto De Lenny Labs Entonces le vamos a dedicar Unos minutos más Hay otro ejercicio Que es súper bueno Que yo también lo hice Alguna vez Para hacer Por ejemplo Un landing page O la página principal De un De un producto Ya Que también tiene que ver Con el pensamiento lateral Y en vez de hacer La página principal Diseñándola como que Fuera una página Es pensar como que Esa página Fuera a ser Como la caja De este Por ejemplo La caja del ¿Dónde viene ese juguete? Este juguete Viene en una caja ¿Ya? Y tú ves que Las cajas de los juguetes Tienen como destacado Afuera así Como lo que tienen ¿Cierto? Lo que hacen más grande Y como que te cuentan Toda una historia Con una gráfica En una En el packaging Hacer una página web Y el diseño De una página web Pensando como que Fuera un envase O un súper buen ejercicio Para saber Cómo destacar Algunas features Y cuáles no Y en realidad Tratar de entender Qué es lo que hace Más relevante En este caso Imagínate Con esta metáfora Que nos entrega Fernando Del mega Lenny En verdad Con un montón de ideas Gracias Por compartir Fernando Que pasaste No, gracias a vos Mario Por el espacio Muy divertido De nada Oye, ¿alguien más Hizo algo Aunque no esté terminado Aunque haya recortado Porque su prototipo No tiene ninguna forma En particular Sino que Es más que nada Para tratar de comunicar Algo ¿Alguien más? Hizo algo muy cortito Pero está Está sin terminar No tiene tanta onda Como La onda La tiene Desde que se hizo Desde que partió A ver Porque básicamente Agarré la caja Y quise hacer una torre No sé Arranqué por hacer una torre A ver qué pasaba Y yo estoy En Trident Pero en una parte De un design system Entonces dije Bueno, no se me ocurría nada Entonces lo corté a la mitad Porque dije No sé Lo corté a la mitad De la torre Entonces Lo metí uno Dentro del otro Y se me ocurrió Un sello Como si fuese Un design system Que Como Como se aprieto Y hace Un sello así Como que imprime Como Un sello Entonces dije Bueno, tal vez Eso el design system Yo le pido un componente Me lo devuelve Es como que No me lo devuelve estático Pero bueno Un sello En un punto Le pido Una firma Y me la da Una cosa así Y La lámpara tenía por acá No supe cómo meterla Pero después pensé Ok, tal vez Podría estar interna Calentar una especie De material Y yo Como que sello Y No le dibujé nada Perdón Estaban todos Quedó muy bueno Con las caritas Y todo Pero pensé Si la impresora Láser Que en un punto Calienta el material ¿No? Como que Como que Pasa Pasa por calor ¿No? Yo dije Tal vez Se podría armar Una impresora Como un sello Digital portátil ¿No? Como que yo aprieto acá algo Y con calor Imprimo No sé En una pared Un sello así Como en el súper enorme Habría que investigar Un poco más Como funciona Bueno Podría Podría funcionar Buena la idea Oye También Se me aclaró El sello está bueno Porque Yo estoy trabajando En un proyecto En Trinet También Y hay alguna área De Trinet En donde no están Usando el design system Todavía Y que lo que pasa Es como que no tuvieran El sello Yo iría Yo iría a esa área Y les diría Oye No está Con el sello Trinet Claro Entonces una buena analogía De De como marcar algo De que ya Evolucionó ¿Cachai? Podría ser Cualquier cosa buena Buena la analogía Viste que Incluso eso que mostraste Que dos cartones Haciendo así Con tu idea Nos permitió Como Poder elaborar Elaborar Un tema Un tema Es que es como Que Trinet Tiene un sello Que abre el design system Y lo que no está Con el design system Le falta Pero aquí Como que lo exageramos Dijimos como un sello ¿Cierto? Y puede llegar a ser A lo mejor Puede que sea Así de importante Yo Por ejemplo Estoy ahora En un proyecto Que son las Trinet admin apps Que solo lo ven Los admin Los admin No es para los usuarios Y no tiene El design system Y ahora Le quieren poner El design system Porque claro No tiene el sello No se está viendo Como Como se está viendo Lo demás Entonces Ya queremos Bueno Muchas gracias También Lucas Por compartir eso Gracias ¿Hay alguien más Que nos quiera Compartir algo? Sí Tengo acá Mi robot No sé si No Pero mira Cómo se fue Qué lindo Ese ¿Dónde lo compraste? ¿En mi Ebay? Qué Lo pedí Por FedEx El FedExin Tiene algunos bracitos Porque lo que hace Mission Control Es ayudarte a Acceder a la base de datos Y recuperar Loans Y diferente información Es solo para ciertos equipos Y funciona dentro De las redes De la empresa Por lo que Las patitas son chiquitas No se puede mover mucho Le puse un mensajito De KeepCamp Porque hay algunas operaciones Que toman un tiempo Como recuperar ciertos archivos Que sean Que sean eliminados Y bueno Eso es lo que quedó Qué bueno Creo que actualmente Es como Tú te metí Porque Oye Me lo imagino Como en una empresa Es igual Así como Un tótem Así que Le dais la mano Por acá recibe la información Y bueno Luego te muestra Lo que necesitas Es súper bueno El KeepCamp Te podría hacer un café Mientras Ojalá O un mate Si estamos procesando Tu dato Quiere tomarse algo Oye Es súper bueno Te quedó Y es chiquitito Claro Y otras patitas Cortitas Creo que son los pies Ve que te quedó Son los audios Son música también Las patitas Son los auriculares Son los auriculares Oye Qué bueno Levita con ultrasonido Que sale De los parlantes Tremendo Oye Súper bueno Francisco Gracias por Por toparte el tiempo De También de participar En esta mañana Lúdica Pero no tan lúdica No hemos estado O sea Hemos estado haciendo Actividades así como Lúdica Pero hemos estado hablando Todo el rato De los proyectos En los que estamos trabajando Si quieres Estamos En un Lúdico Lateral y vertical ¿Alguien más Nos va a mostrar algo? Lo que se nos va acercando A la hora Yo tengo Un amigo Que por ahora No tiene Demasiado Digamos Significado Aunque le estoy intentando Encontrar el significado Me di cuenta Que parece medio Un juez El señor Porque tiene acá Como la peluca Y Y tiene como Su carterita acá Como Muy fancy Su collar Pero bueno Como que por adentro En realidad La cabeza está medio hueca Así que Eso por ahí Es un buen mensaje Puede ser como Esta plataforma Si lo llevamos A nuestros A nuestros proyectos Estas plataformas Así vacías O los contenidos Vacíos Exactamente Internet Todo fancy Cierto Todo lleno De bling Bling Y cosas De verdad Es mil Dale Dan La chiqui Y lo ves por dentro Y no tiene nada En la cabeza Hay un Por ejemplo Por ejemplo A propósito De lo mismo Y para poder Tomarle También un poco De ligarlo Como en esta relación Forzada Que yo estoy hablando Por ejemplo Yo encuentro Que las redes sociales Están así hoy día Como que en un momento Las redes sociales Empezan a dar información Después todos nos metimos A compartir Después fue la Cosa de la publicidad Después los bots Y hoy día Es como que Veís Cosas lindas Y en realidad Está todo vacío Como un poco De contenido Y la caja También está así Así que Como que no sé Ni si tiene corazón Pobrecito No tiene nada Si es todo Un Gran mensaje Que nos está dando Nicolás Hacia dónde vamos Como sociedad Lo que estoy orgulloso Es que se puede parar solo Así que Vamos para ahí Excelente Oye Nicolás También gracias Por compartir Y por darte Tomado el tiempo Gracias Oye ¿Alguien más Quiere Quiere Compartir Algo Bueno Yo al final No hice Nada físico Porque la verdad Que no tenía La verdad Que no pensé Que iba a ser Tan artístico Esto Más allá De Pero bueno La idea Era Yo hice un dibujo Un esquema De como Se dio Un poquito El tema Trabajando con Regis Que no hice Nada físico Porque lo imaginé Más como una inteligencia Artificial Dentro del proyecto Pero por ahí Puedo haber hecho Un robotcito Que escuchara Que Mente el mapa Filtra Por Localizaciones Y cosas así Que tú le pongas Pero que En vez que tú Selecciones Le pidas O sea Para mí Selecciones Un país Y pidas Especificaciones En ese país Ponerle Como documento En el inicio Si lugares Con más montaña Lugares Con más acción Y el mapa Automáticamente O tú Se lo escribas O lo digas Y bueno El robot Y el de UI Además parece muy loco Se va muy Muy loco Que bueno Que él busca La información Y te plasme Automáticamente En el mapa Lo que te estás buscando Y tú puedes exportar O importar El JSON De esa zona O exportar El SVG Con la especificación Que tú buscaste Pero es que Eso ya Se mete Muy Eso ya me parece Muy fumado Muy de película Pero bueno Le dices A Lenny A Lenny UI Y que te dicen Como un Siri Lenny Por favor Le dame Los países Que tengan más cosas Y que Te pinta Y Te encargas Escuché Medio cortado Escuché Los últimos Medio cortados Guille Así que Disculpe No tengo Materiales Bueno ¿Alguien más Quiere mostrar algo Yo Yo tengo Es muy malo Muy malo Y no lo puedo Como apoyar Pero bueno Este es mi Mi Lenny Qué lindos ojos Qué lindos ojos Qué lindos Testañas Nada La idea Era un poco Representar La diversidad Que somos Como Como empresa Y Que en realidad Si hubiese tenido Más lápices Capaz Lo hubiese podido Atravesar todo Y la idea Era que se pueda Parar en cualquiera De sus caras No Como Que Yo tengo La sensación Que nos podemos Apoyar entre todos Entonces Como que bueno Para donde sea Que fuera Iba a poder Sostenerse Esa era la idea Sí Genial Buenísima idea Mira lo que me Qué importante Lo que nos estáis contando Claro Concepción de que Para cualquier lado Nos podemos apoyar Y vamos a caer parados Buenísimo Da igual Oye yo Mira En las En las charlas Donde Y esto Siempre Pasa Y cada vez pasa más Por lo mismo que yo Les vengo contando De los patrones Que formamos Y de nuestro estilo Siempre en las charlas Donde uno va De adultos Digo yo Porque de niños Pasa al revés Si los niños Van a un lugar Donde solo tienen que escuchar Se aburran y se van Si es que los adultos Van a un lugar Donde no solo hay que escuchar Sino que hay que hacer cosas Se paran y se van ¿Por qué? Porque Estamos acostumbrados A que como que se nos Roten así como los esquemas No hay que hacer cosas Entonces Uy no sé Yo no me da como cosita Yo tuve una Un Y con esto voy a cerrar Yo tuve en una Cuando yo estaba estudiando educación Tuve un profesor de Experiencias de aprendizaje Así se llamaba el curso Y el profesor de experiencia De aprendizaje Llegaba con una radio Ponía una radio Y ponía música Y se paraba Y nos decía Vamos arriba arriba A bailar Y hacía una ronda En la clase Y nos ponía A todos a bailar Y en esa clase Cada vez Asistieron menos Éramos puros profesores Y gente Así Yo y gente mayor Igual Cada vez Iban menos personas A esa clase Y hasta que Después quedamos yendo Los que íbamos Nomás Porque éramos Los únicos Que nos parábamos A bailar Imagínate La clase no tenía Ni una complejidad Había que pararse A bailar A hacer movimientos A hacer cosas Claro Había ejercicio Pero eso hizo Que muchas personas Como que tomaran distancia El tema De hacer manualidades De hacer dibujos De hacer cosas Diferentes Tiene que ver Con poder romper esquemas Y poder Como De cierta forma Tener tiempo Y dedicarle el tiempo De una forma diferente A hacer lo que uno quiera Y lo que uno Está haciendo Sin ser repetitivo Si lo único Que pueden cambiar El loop Constante De la repetición Y de repetir Todo el rato Lo mismo Somos nosotros Y nosotras Porque está Todo lo demás Funcionando Todo estructurado Entonces Yo les recomiendo Que En su día a día Busquen actividades Diferentes A las que hacen Pero que tengan que ver Con lo que están haciendo Para que no sea Así como Claro Un cambio radical Entonces Hay que No sé Tengo que estar Todo el día En el computador Bueno Me voy a ir a sentar A otra silla Tengo que O me voy a ir a buscar Otro espacio Para trabajar Tengo que pensar En mi plataforma Bueno Voy a buscar Otra manera De pensar En la plataforma Voy a hacer Un robot Voy a no sé Voy a inventar Un cuento Una canción Cosas distintas Eh Que lo que pasa Que cuando No nos vamos A dar cuenta Y vamos a ir siguiendo Todo el rato Los patrones Después nos vamos A volver En seres humanos Y seres humanos Súper estándar Súper estándar Y la gente estándar Es súper Fome Aburrida Y nosotros No queremos Ser unos abuelitos Ni aburridos Ni aburridos Fome Todo igual Así que La invitación Está Fome Sí Esa palabra Muy chilena La invitación Está Eso A que cada uno Se tiene que hacer cargo De romper Sus propios patrones Y jugar Está Todo el rato Disponible Simplemente Uno tiene que tener juguetes Y los juguetes Para nosotros Van a ser No sé Como ustedes quieran Sus juguetes Son distintos A los míos Así que Eso Gástense su plata En juguetes Cosas así De adultos Juguetes de adultos Y en jugar Y pasarlo bien Muchas gracias Por el tiempo Y por haberse quedado Una hora En este Espacio De De hacer algo diferente Gracias muchachos La verdad Mario La charla Increíble Y también La participación De todos Que se sumaron Y se dejaron Llevar Con la creatividad Mil gracias A todos los que participaron Y también los que participaron De oyentes Muy divertido Así que esperamos La cuarta Mario ¿Cuándo Se viene la cuarta? Yo creo que La dejamos picando Sí Ahí lo vamos a dejar Voy a pensar Voy a pensar En alguna actividad Más interesante Que podamos ir Así como sumándonos A todos Y de repente También Hacer algo diferente Así que Esta fue diferente Yo lo único que sé Que la otra Tiene que ser distinta Igual Así que Voy a dar Un ratito Para pensar Bueno Muchas gracias Buena tarde Antes de ir Le quería decir algo Chicos Chicas Ahí poste una foto En Talks En el canal Talks Del prototipo Una selfie Si quieren compartir Sus prototipos Para sacarse una selfie Bienvenida sea Como para Festejar un rato Y estuvimos participando Te pasaste Muchas gracias Mario Gracias ¡Gracias!